Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que a pocos minutos de que su presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon se conocieron las primeras imágenes de Shakiri Bizarrap. La barranquillera y el argentino interpretarán en vivo por primera vez la sección número 53 en el popular tag show. En las fotos que se filtraron por redes sociales se ve a los músicos frente al logo del show. También se conocieron imágenes de Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha antes de entrar a los estudios de NBC en Nueva York. De la presentación que se podrá ver gratuitamente en YouTube también se conocieron algunas imágenes que publicó el club de fans de la barranquillera en las diferentes redes sociales. Shakira se cambió el outfit para interpretar la canción y dejó a un lado la falda con la que hizo su entrada al plato y optó por un body con transparencia en la parte superior y de la cintura para abajo con un terminado de cuero. Sujeto a su cintura unas charreteras en cuero estilo bota de elefante. Para rematar eligió unas botas de caña baja negras con plataforma y tacón puntilla. El productor argentino fiel a su estilo apareció con una camisa de mezclilla sobre una camiseta blanca. También lució sus icónicas gafas oscuras y su gorra negra con su logo bordado en hilo dorado. Los dos hablaron con Jimmy Fallon sobre la sección número 53 y la repercusión que tuvo esta, que batió distintos récords en sus primeras horas al aire. Al finalizar su interpretación, la barranquillera y el argentino se fundieron en un abrazo. El show de Jimmy Fallon pertenece a la cadena de televisión estadounidense NBC, pero para las personas en Colombia interesadas en ver la presentación de la barranquillera en vivo, hay algunas opciones. Además, es importante resaltar que Shakira y Bizarrap no solo cantarán en el programa, sino que serán los invitados de la noche, por lo que se espera que revelen detalles sobre la canción y que la cantante hable de su separación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!